Buenas noches, hoy en Notas Verdaderas, acá por QM Noticias, vamos a estar hablando de un tema que no aparece en la primera plana de los diarios, ni de los medios de comunicación audiovisual, ni radiales en la Argentina, pero que es un juicio que lleva ya más de dos años, casi dos años y medio, es el juicio por encubrimiento al atentado contra la sede de la AMIA. Y tenemos acá, les voy a invitar primero que veamos sucintamente un pequeño informe, y lo van a conocer, a uno de los periodistas investigadores que más conoce sobre la causa AMIA, sobre el encubrimiento, sobre todo lo que no se sabe porque no se quiere saber. Segundo hecho que marco, y que apunta al compromiso estatal o de sectores del Estado, evidentemente en el encubrimiento, pero muy posiblemente también en la perpetración de los atentados. Hubo un helicóptero sobrevolando los techos y los fondos de la AMIA la medianoche anterior al atentado. Esto no es una hipótesis, esto no es simplemente una idea antojadiza de un grupo de periodistas temerarios. Esto ya está consagrado en el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 3 que anuló el 90% de la causa AMIA. Por eso Lutti, entre otras cosas, ha hecho grandes investigaciones. Hay un libro que se llama Brindando sobre los escombros, que tiene que ver con la investigación de AMIA, por supuesto, y es un tema muy sensible. A veces una foto tiene que oficiar como disparador, ¿no es cierto?, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Esa foto es una anomalía dentro de la inmensa anomalía que es que aquellos que tenían que investigar, que encabezar la búsqueda de justicia de tanto funcionarios nacionales como representantes de la querella, Valga, el juez, los fiscales, jefes policiales como el Pino Palacios o como Castañeda, jefes de la CIDE como Anzorrey y hasta el propio presidente de la nación, Carlos Menem y su hermano Muñoz Menem, ya fallecido, todos ellos tienen que afrontar tremendas imputaciones que han sido objeto de procesamientos confirmados por la Cámara de Apelaciones, de haber contribuido en mayor y menor medida al armado arquitectónico de una causa efectuado para satisfacer intereses de políticos inescrupulosos. Que los supuestos representantes de las víctimas, que funcionarios judiciales, jueces fiscales, que miembros de una comisión bicameral, que miembros de servicios de inteligencia, no solo de Argentina, sino por lo menos de tres países, coincidan en que no se tiene que investigar la investigación cuando es la más escandalosa, creo yo, de la historia judicial argentina, estoy hablando del tema AMIAL. El único camino posible es el camino del juicio por el encubrimiento, para que digan qué encubrieron y por orden de quién. El árbol del caso Nisman nos tapa el bosque de la causa AMIA, que sigue absolutamente siendo objeto de encubrimiento. En los años 90 acá desfilaron una cantidad de personajes que hicieron negocios, negocios del tipo de los que ahora estamos viendo en estas últimas 48 horas, porque todo tiene que ver con todo, donde había empresas offshore, donde había cuentas no declaradas, y donde había negocios sucios que no solo empobrecen a los pueblos, también matan. Si miran al cielo, verán que allí están, con sus permanentes sonrisas en sus rostros que no envejecen. Es por ellos, y nada más que por ellos, que debemos ser inclaudicables en la lucha por la verdad y la justicia. ¡Por ellos! ¡Es por ellos! Por los asesinados en la Embajada de Israel exigimos... ¡Justicia! Por los asesinados en la masacre de la AMI exigimos... ¡Justicia! Justicia, justicia, justicia perseguirás para vivir en paz y en democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo empezaste a incursionar en esto? ¿Alguna vez pensaste que ibas a terminar incursionando en esta investigación? Hola Nora, gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo era director de ese periódico. Esto en los 90. En los 90. En principios de los 90. Claro, y en esos momentos es cuando suceden los dos grandes atentados de los tres que hubo en los 90 en la Argentina, el atentado a la embajada de Israel en 1992 y en 1994 el atentado contra la NAMIA. Y naturalmente eso significó un involucramiento fuera de lo afectivo, de lo cultural, de lo emocional, etc. Y por vínculos y por relaciones, desde lo periodístico cotidiano implicó un involucramiento, una inversión mucho mayor a pesar de que era un medio pequeño. Pero estábamos en el centro, justamente por acceso a lugares, por conocimiento de los acontecimientos. Y ahí empezó justamente un seguimiento con una doble mirada, un poco la que me da la herramienta jurídica de ejercer como abogado y la inquietud periodística. Y fue muy pronto que empezamos a advertir que había cosas muy oscuras, que la investigación no cerraba. Y ahí comienza una larga obsesión que, como vos decís, tiene muchos, pero muchos años. Y que se transformó hasta ahora en tres libros. Hasta ahora en tres libros, pero fundamentalmente encarados bajo una óptica que no es la crónica policial ni la crónica judicial típica, sino el contar el lado oculto de los hechos o el otro lado del mostrador a partir de advertir cosas muy, pero muy llamativas, básicamente en la conducta de los principales protagonistas de las investigaciones y también de la participación política. Es decir, en cualquier crimen para nosotros o para cualquiera es natural ver que los delincuentes quieran encubrir, plantar pistas falsas, poner cortinas de humo, en fin, esto es habitual. Ahora, lo que es absolutamente anómalo, llamativo y escandaloso es que los supuestos representantes de las víctimas sean quienes se sumen a las maniobras de encubrimiento o, peor aún, sean quienes las encabezan. Esto al principio parecía, bueno, una cosa producto quizás de una visión conspirativa que uno puede a veces estar tentado a tener, porque cómo es posible que abogados de la querella, que jueces, que fiscales... Pongámosle nombres, porque han pasado 23 años, casi un cuarto de siglo del atentado a la AMIA. Vamos a centrarnos en esto, porque si empezamos con la Embajada de Israel todavía es más oscuro, todavía más oscuro, lo nada que se sabe de lo que sucedió en la Embajada. Ahora, vos decís, bueno, hay una trama de... porque ha habido... este es el... se está realizando el juicio por encubrimiento, es el tercer juicio que existe sobre la AMIA. Hubo, en realidad, un primer juicio oral que se llevó a cabo desde el 2001 al 2004, fue uno de los juicios más largos de la historia argentina, que demostró que toda la investigación realizada por el juez Galeano y los fiscales que lo acompañaban y todo un grupo de funcionarios de la SIDE y de representantes de la DAIA, era un juicio trucho, que se había armado, según dijeron los jueces, arquitectónicamente para satisfacer intereses inescrupulosos. Eso dijeron los jueces. A ver, vamos a... para ir desglosando las siglas que para nosotros son habituales, pero que por ahí se pierden en todo esto. Cuando vos decís, la SIDE, concretamente, ¿qué es la SIDE? ¿Qué era la SIDE en ese momento? Y por otro lado, la DAIA. ¿Qué es la DAIA? ¿Quién representaba a la DAIA? Y, bueno, ¿por qué hablas de víctimas...? Hacés bien, Nora, en tratar de dar contexto porque... Porque es muy difícil. ...parte de la trampa es, bueno, presentar esto como algo que pasó, que acusan a determinadas personas ahora y que no tiene una historia y un contexto. Entonces, vayamos hacia el momento, como vos decís. La DAIA era una institución muy poco conocida por toda la comunidad, por toda la sociedad argentina en general. La AMIA es una mutual judía que ayuda a discapacitados, hogares, educación, tiene la bolsa de trabajo más grande de América Latina, en fin, fines sociales. También bastante poco conocida hasta que suceden estos hechos. Y la DAIA es el brazo político que se creó en los años 30, en épocas de alvenimiento del nazismo, básicamente para luchar contra discriminación y antisemitismo. Ese era su cometido, digno, loable, no era un grupo de presión, de lobby, era eso. Cuando, bueno, viene el ataque contra la sede de la calle Pasteur, allí estaban ubicadas la AMIA y también la DAIA. La SIDE era la Secretaría de Inteligencia del Estado que rápidamente toma intervención con el juez que le tocó en turno actuar, que es el juez Juan José Galeano, juez federal con muy poca experiencia, parte de, digamos, de estos magistrados que fueron digitados por el menemismo en los 90, la famosa servilleta que mencionó Carlos Corach, el ministro del Interior en su momento. O sea, jueces puestos a dedo con escasos antecedentes de pronto ante un atentado inédito en la Argentina, entre comillas. Había estado de la embajada. El atentado a la embajada en el año 92. No hubo ningún tipo de investigación ni de prevención y eso tiene que ver con la reiteración agrandada, agigantada del segundo. Yo te comento que respecto al primer atentado fui asesor de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Menemista por no haber investigado el atentado a la embajada y cuando fuimos con diputados a ver esos expedientes a la sede de la Corte y con un grupo de asesores no podíamos creer lo que estábamos viendo. O sea, creo que es más escandaloso aún en cierto punto que el de la AMIA. Estuvo absolutamente cajoneado y eso no puede ser sino por... Fue la Corte directamente, ¿no? Ahí fue la Corte. Estaba el doctor Fayt. Ahí estaba Levene. Sí, sí, participan, digamos, Levene que no podía con su cuerpo, pero bueno, era una manera de cajonear el expediente. Y no pudo ser así sino por una decisión política. Entre otras cosas porque en ambos atentados hubo zona liberada. O sea, en la embajada hubo un grupo de policías que milagrosamente desaparecieron de la zona instantes antes y no acudieron cuando tenían que ir. Y lo mismo pasó con el tema de la AMIA. Sin embargo, en el expediente de atentado a la embajada pasó un año y medio hasta que citan a declarar a alguno de los policías. Y yo te digo, vos ves esas declaraciones y hasta para un estudiante de primer año de derecho es una vergüenza. O sea, hay contradicciones, falso testimonio, lo que se te ocurra. Bueno, eso se decidió no profundizarlo. Y no solo eso, sino que en ese expediente encontramos una carta de felicitación de la embajada de Israel a la corte por la supuesta investigación. Entonces, este es apenas un detalle, una muestra de cosas que empezaron a llamar la atención. Pero, ¿cómo es posible? ¿Será que fue un error o es una práctica sistemática que los representantes de las víctimas se alinean una y otra vez con los sospechosos? Bueno, eso, como me tocó presenciarlo en innumerables ocasiones, con relación a la causa AMI y en lugares en donde estuve periodísticamente o profesionalmente trabajando, se me dio por hacer como un mapa. Bueno, ¿dónde han estado los que tenían que buscar la verdad cada vez que se discutió si vamos para adelante o frenamos todo? Y, bueno, eso fue consolidando, digamos, una certeza espantosa. Ahora, en esa certeza espantosa creo que, bueno, no sé a qué cámara quizás a esta. El primer libro, Brindando sobre los escombros, que es del año 2005. No, finalmente salió en el 2012. Fueron muchos años de trabajo el libro, bueno, no salía. Salió finalmente en el año 2012. ¿Y por qué el título y por qué la foto? Bueno, esa foto fue tomada en noviembre del 2001, en pleno juicio AMIA 1, juicio oral, donde iban a declarar cientos de testigos, víctimas, gente que estuvo en la zona del atentado, sobrevivientes. Y también tenían que ir a declarar un grupo de policías federales que tenían que explicar cómo salvaron milagrosamente su vida, por qué no estuvieron donde tenían que estar, qué pasó con la comisaría quinta, con la comisaría séptima, o sea, cuál fue el rol de la policía federal, muy cuestionado y muy comprometido en la cuestión. Bueno, las audiencias se preparaban, digamos, por bloques. Primero a los sobrevivientes, después peritos, después, bueno, tenían que declarar en la semana X los policías federales. Una semana antes de la fecha de su declaración, la DAIA organiza un acto de homenaje a los altos jefes de la policía federal por su desempeño en la investigación de los atentados a la Embajada y a la AMIA. Estamos en el año 2001, los atentados habían sido en el 92 y en el 94, en los cuales no había ningún tipo de esclarecimiento sobre nada, y la DAIA, que como vos decías, es una de las instituciones que además había sido agredida porque en el edificio funcionaba la sede de la AMI y de la DAIA, felicita... Decide dar una placa que debe estar todavía en el Departamento Central de Policía, en una evidente muestra de apoyo moral para las declaraciones que tenían que producirse a la semana siguiente, pero con un agravante. Los que figuran, si podemos ver la foto... Si teníamos recién en la... El que levanta la copa más alta, ahí el tercero desde la izquierda, era el presidente de la DAIA, José Ergman, pero en el extremo izquierdo está también brindando el Fino Palacios, que está procesado bajo acusación de encubrimiento de la pista siria de atentado. El otro que está a su lado es Carlos Soria, que también fue denunciado como miembro de la Comisión de Seguimiento de los Atentados por haber avalado el pago ilegal a Tejeldín de 400 mil dólares para desviar la investigación. En ese momento era diputado, Soria. Claro. Después, otro que está brindando ahí es el comisario Santos, que un mes después del brindis terminó llevando adelante la represión que terminó con el gobierno de la Búa y fue procesado y destituido por eso. Y el último... Bueno, después sigue otro dirigente de la DAIA y el último que se ve en la foto a la derecha es otro jefe policial, Canizarro, que era jefe del espía de la Policía Federal, Iossi, que fue infiltrado en la comunidad judía y que recibía órdenes en su momento de este oficial. Es decir, la DAIA, que debería representar los intereses de las víctimas, y después si querés hablamos cuál es el concepto real de víctimas, porque ellos no lo han sido, hacían este tipo de extrañísimas alianzas con procesados por encubrimiento, como lo hicieron con Galeano, que ahora está también procesado y en juicio oral por encubrimiento, como lo hicieron con los fiscales Meulen y Barbacha, que fueron destituidos también por avalar y les dieron pleno respaldo moral y legal. De modo que volvemos a lo de inicio. Esto es increíble, es como si en el juicio de Soledad Morales, por ejemplo, famoso de hace muchos años, si uno viera que las puebladas pidiendo justicia eran encabezadas por gente que después, cuando terminaron... Sí, por el gordo luque... Claro, y se iban a tomar un cafecito todos juntos. Bueno, así de grosero es todo el tema que tiene que ver con los representantes de la causa AMIA. Y lo mismo cabe decir, si querés, después lo hablamos, con quiénes son los actuales protagonistas de Comodoro Pi. Eso, porque hay varios temas que quiero seguir desglosando en los próximos bloques y uno de ellos, vos mencionaste acá, al que era en ese momento titular de la AMIA, de la DAIA, que había tenido como inquilino a un iraní que estaba sospechado de haber tenido que ver con una parte, por lo menos de la trama, que se sospecha que tuvo responsabilidad en el atentado. Y por otro lado, Yossi, que es el protagonista de otro de los libros que escribiste con Miriam Lewin, este agente encubierto de la federal infiltrado durante años dentro de la colectividad judía. Pero seguimos hablando sobre todo esto porque es como para... Si son 23 años del atentado, 85 víctimas, 3 juicios, un juicio que se está llevando adelante, es muy difícil abordarlo, pero bueno, acá tenemos, como se habrán dado cuenta ya, a uno de los especialistas realmente más detallistas sobre lo que ha sucedido en la AMIA. Seguimos en el próximo bloque con Horacio Luski. Seguimos con Horacio Luski, especialista, autor de varios libros. Estábamos hablando de Brindando sobre los escombros, tenemos Yossi, el espía argentino, y tenemos el último que salió este año, La Explosión. Y Horacio, en estos momentos, decíamos al comienzo del programa, se está desarrollando el juicio por encubrimiento que empezó en el 2015, en agosto del 2015. Ya está en la etapa de los alegatos. Ahora hay 13 imputados, entre ellos el expresidente Menem, el ex titular de la SIDE, que hablábamos antes de la ex secretaría de inteligencia del Estado, Juan Zorregui, el ex comisario Palacios, otros dos agentes de inteligencia de la SIDE que operaban la llamada Sala Patria, que fue la que tuvo que ver más con el encubrimiento que con el esclarecimiento de lo que sucedió en la AMIA. El abogado Stinfale, Teyeldin, que fue en su momento condenado y después desprocesado por la causa de encubrimiento, en la que le compraron el testimonio por 400.000 dólares y que terminó en la destitución del juez Galeano y de los fiscales, y que es también motivo de esta causa de encubrimiento. Ahora, ¿qué sensación tenés vos que va a haber con este juicio a lo largo de dos años y medio en los que los medios de comunicación prácticamente no han contado lo que ha pasado en esas audiencias donde en cualquier lugar del mundo que esté un ex presidente que durante 10 años presidente de la Argentina, actual senador nacional, electo senador nacional como Menem, debería ser noticia. El ex titular de la SIDE, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, entre los imputados, y no aparece. Bueno, hay un blindaje mediático muy evidente. Como vos decís, fuera de las figuras que están sentadas en el llamado banquillo de los acusados, las cosas que surgen realmente dan para tapas y para coberturas enteras de diarios, de revistas. Vos mencionabas el pago de 400.000 dólares, que en realidad terminó siendo bastante más porque después le pagaron una suma mensual a Tejeldin para comprarle una declaración y desviar la investigación. Esto solo ya es un escándalo. Contanos sucintamente en qué consistió el desvío de la investigación y quién era Tejeldin. Lo que estuvo otra vez surgiendo de los alegatos es que en realidad los intentos de... Tejeldin es un reducidor de autos robados, un experto en delitos en su momento por los cuales pagó, de todo tipo, desde negocios de saunas repartidos por la ciudad y por la provincia de Buenos Aires, hasta disfraz y reventa de vehículos robados, electrodomésticos. Bueno, esa era su especialidad. Y tenía tratos con la policía de la provincia de Buenos Aires, pero también con la federal. Cuando surge la necesidad de encubrir el atentado por parte del poder y de otros estados, básicamente Estados Unidos e Israel con el establishment de la colectividad que sigue esas instrucciones, bueno, surge que es necesario patear la pelota afuera. Patear la pelota afuera es que no quede nada de la materialidad del hecho. Y así fue. Se tiraron los restos de la explosión del río de la Plata detrás de la ciudad universitaria sin ningún tipo de control. Se apretó a testigos para que no hablen. Se apretó a otros y se les pagó para comprarles una declaración. Este es el caso de Tejeldín. Se borraron grabaciones y sus desgrabaciones por duplicados, las que estaban en la SIDE y las que estaban en la Policía Federal. Se venía siguiendo y escuchando un grupo de iraníes que son los que finalmente, o algunos de ellos que están acusados desde antes del atentado. Y hay fotos. Pero se borró todo lo que evidenciaba de que había tratos previos. Hubo tratos anteriores y posteriores entre agentes de inteligencia argentinos y estos sospechosos. ¿Por qué? Porque Argentina en los años 90 era parte de un operativo geopolítico internacional de tráfico de armas hacia los Balcanes. Y eso está directamente relacionado con los tres atentados que ocurrieron entre 1992 y 1995, que es AMIA, Embajada y Río Tercero. Ahora, parte del encubrimiento mediático es desvincular estas causas cuando están íntimamente relacionadas y cuando hay incluso partícipes y sospechosos que aparecen en las tres, en las cuatro en realidad. Porque hay que sumarle la causa por contrabando de armas, en la cual recibió condena firme Carlos Menem. Ahora, en la voladura de Río Tercero están condenados los mismos militares que fueron condenados por el tráfico de armas. ¿Y quién dio la orden para que se haga el tráfico de armas? Y habría que deducir para que se vuele también Río Tercero. La cabeza del Poder Ejecutivo, obviamente. Ahí lo tenemos a Carlos Menem y tenemos los servicios de inteligencia y tenemos a los países que estaban participando, como está probado, y eso es de lo que hablo en el último libro, de este operativo geopolítico que era la última guerra contra el comunismo. Básicamente era la desintegración de Yugoslavia, era la independencia de Croacia y de Bosnia. Y acá el detalle que hay que entender, Nora, es que, por un lado, de acá salían las armas para Croacia y siempre se arma el contrabando a Croacia. Pero parte de esas armas seguía en viaje hasta Bosnia musulmana. La parte que iba para Bosnia musulmana la pagaban los iraníes. Iraníes que se instalaron acá cómodamente, como en otros lugares del mundo, y está probado en una interpelación del Congreso de los Estados Unidos que Estados Unidos dio luz verde para que se haga este operativo con iraníes e incluso con agentes de Hezbollah. Ahora, y en ese momento también Israel jugaba, como siempre, aliada con los Estados Unidos en esto y, digamos, en connivencia con Irán. Te cuento algo, mira, que no es una anécdota, sino son hechos documentados. Hubo, porque hay antecedentes de muchos años antes y que llegan hasta el mismo día de los atentados. Otro 18 de julio, pero del año 1986, si mal no recuerdo ahora, después me fijo en el libro, esas son tantas fechas que puedo llegar a confundirme. No, de 1981, perdón. Cayó un avión argentino cargado de armas israelíes que iba desde Tel Aviv a Irán. Vuelvo a mencionar, avión argentino lleno de armas israelíes destinadas a Irán. Cayó en la triple frontera entre la Unión Soviética, Armenia y Turquía. Esto lo pueden buscar en hemerotecas, está en diarios internacionales. Las partes involucradas negaron, como se hace ahora, pero los rusos que voltearon el avión dieron a conocer lo que estaba sucediendo. Están hasta los nombres de los pilotos, un piloto cordero argentino, murieron varios argentinos, y era un avión contratado por la SIGA. Estos operativos de triangulación con una empresa que se llamaba Transportes Aéreos Bioperatenses, de militares argentinos, venía actuando desde los años 70. Desde los operativos Irán-Contra, que consistían básicamente en que Israel y Estados Unidos le daban armas secretamente a Irán, el Congreso de los Estados Unidos prohibía esas ventas, entonces por eso era clandestino, con los fondos negros que obtenía la SIGA de esa venta, pagaba la Contra, la guerra... A la Revolución Nicaragüense. Exactamente. Bueno, esa vez se armó en los 70, los militares argentinos que ya tenían mano de obra ociosa, colaboraron con la guerra antisubversiva en América Central, y ahí se establecieron lazos. Y las triangulaciones con Irán siguieron. En 1986 estalla el llamado Irangate. Sería largo de explicar, pero se supo por la caída de otro avión que clandestinamente, otra vez, mientras para la tribuna, Occidente o Estados Unidos en particular, habla del eje del mal y de que nunca negociaremos con los terroristas, subterráneamente se vendían armas, se negociaba la liberación de rehenes o algún otro tipo de operativos indirectos. Ya estamos en 1986. Y la guerra de los Balcanes empieza en 1991, o sea, cinco años después. Bush era presidente de Estados Unidos y había sido director de la CIA cuando se hicieron los operativos del Irangate. Una de las cosas que hizo como presidente fue indultar a los norteamericanos que habían participado en ese operativo y se pone a jugar al tenis con Menem, como todos recordamos, por esos años, se declaran muy buenos amigos y comienza el operativo de contrabando de armas a Croacia, del cual Estados Unidos era garante de que no sucediera y Argentina era garante por la paz mandando cascos blancos. Ahora, ¿qué hacían secretamente? Mandaban las armas para esa guerra. Ahora, llegamos a este juicio de encubrimiento, lo tenemos a Menem sentado ahí, que fue a la audiencia después de las elecciones, el 28 de octubre, creo, 26 de octubre. Sí, hace unos días. Ahora, ¿no declaró en el juicio? No, no declaró nunca. Estuvo dos veces presente al inicio y ahora. Había presentado a lo largo del juicio un certificado médico que no le impide por otra parte hacer campaña y ser senador. No, simplemente estuvo escuchando con cara de nada la lectura del alegato. La verdad que es difícil hacer un pronóstico porque uno siente que los fiscales que han quedado después de tantas embestidas y de tantos cambios, están haciendo un buen trabajo. Realmente la lectura parcial tienen que seguir, que hemos escuchado días atrás. Quizás no les ha temblado la voz para ir contra el juez y contra los exfiscales Milen y Barbacha, porque ahí entra a jugar un poco la duda, bueno, ¿qué pasa con la familia judicial? Porque, como dijo Diana Malamud en algún momento, esto también es un juicio en algún punto contra Comodoro Pi, porque vos entrás a rasgar y están todos vinculados con todos. Ahora, en ese rasgar y este todos vinculados con todos y viendo cómo los actores, vos decías, bueno, van cambiando de posición, pero el escenario es el mismo. Tenemos, para citar algunos muy concretos, uno que es, bueno, sigue siendo y es una de las causas evidentemente de mayor repercusión política en la Argentina, que es la muerte de Nisman. Nisman fue fiscal de la causa AMIA y la verdad que no avanzó en la investigación, tuvo 10 años al frente de la Unidad Fiscal Especial de Investigaciones. Sí, la verdad que hay que decir, incluso cuando se habla y se le da la entidad que se le da a la cuestión del memorándum, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre el memorándum en sí, que se lo presenta... El memorándum con Irán, ¿no? El memorándum con Irán, que está todos los días en los diarios, que se presenta la cuestión como que el memorándum supuestamente vino a abortar una causa que estaba pletórica de revelaciones y en plena actividad y maravillosa, lo cual es falso, es absolutamente falso. La causa AMIA estaba en el freezer desde hace muchísimos años, sin nada, absolutamente nada relevante, y la verdad que incluso lo que figuran las imputaciones está basado fundamentalmente en informes de inteligencia, con el valor relativo que tiene todo esto, no está judicializado, y Nisman desde hacía muchos años que estaba más abocado a cuestiones que tienen que ver con la política, con la geopolítica, con actividades académicas, pero no a realizar aportes concretos en la causa. Y yo me remito a experiencias personales, es decir, por un lado la víctima, el nombre y el apellido de la víctima, 85 del atentado, se obtuvo el año pasado, realizando análisis genéticos, cosas que, digamos, medidas probatorias que pudo haber hecho Nisman muchísimo antes. ¿Como muestras que se encontraron que estaban depositadas en la propia fiscalía? No, había, yo soy muy escéptico de eso, pero hay un hallazgo de esquirlas en un laboratorio, en el freezer de un laboratorio de la Policía Federal, nos llevaría tiempo decir por qué soy escéptico, pero siendo que la Policía Federal tiene un papel muy cuestionado, que 23 años después aparezca, la cadena de custodia de esas pruebas para mí no resiste el menor análisis, dejémoslo en ese punto, pero cuando con Miriam Lewin trabajamos durante más de 10 años, en el caso de un espiga de la Policía Federal, que hizo inteligencia en la comunidad judía y en plena democracia, que se infiltró en la AMIA, que llegó a ser secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, que informó a sus superiores de la Policía Federal todas las medidas de seguridad de esa institución, los horarios, las entradas, las salidas, descubrió una puerta trasera, los nombres, las autoridades, todo eso que le pedían sus jefes, en plena democracia, que hay que preguntarse para qué, que no fue usado para proteger a esa entidad, obviamente... ¿Entre qué años y qué años estuvo Yossi infiltrado? Él fue infiltrado en 1986 y siguió estándolo hasta 1998, o sea, estuvo durante los atentados, pero básicamente suministrando información full time en todos los años previos, y él está convencido, hasta los planos, hasta un croquis interno de la AMIA. Y él está persuadido de que esa información es lo que se llama la inteligencia previa a un atentado, y que fue utilizada para eso. Ahora... ¿Ustedes fueron en su momento a presentarle este testigo a Nisman, y Nisman no le tomó declaración? No, la circunstancia fue que a partir de un acto de deslealtad y la infidencia de un colega periodístico que por obtener una supuesta primicia dio el nombre, apellido y la imagen de esta persona que pasó a convertirse en un blanco móvil, y él y su familia están en riesgo clarísimo contra su vida, bueno, lo llevo de urgencia ante el fiscal Nisman, en primer lugar, para que lo ampare como testigo protegido, pero bueno, que obtenga además la información de un testigo que era el más relevante, no sé, de los últimos 10 años, por poner un número, o sea, estaba contando cosas, o por contar cosas de mucha trascendencia. Bueno, Nisman no estaba ese día en la fiscalía, yo insistí en que era una cuestión de vida o muerte, es decir, que me tenían que comunicar con él, pude pasar, me pusieron con un teléfono seguro, bueno, periodísticamente nos conocíamos, si bien yo tenía siempre reservas y más bien artículos críticos, alguna vez había quejado, pero teníamos un, sabía quién era. Bueno, me dijo que estaba con un muy fuerte estado gripal, pero que no me preocupara, que yo lo había dejado esperando a 200 metros, le dije, si vos lo pones como testigo protegido, esta persona cuya identidad se reveló hoy, yo la traigo acá para que la puedas conocer y bueno, y se la ampare. Bueno, le van a tomar declaración mis secretarios, bueno, la cuestión es que estuvo hasta altas horas de la noche, él estaría afectado por alguna enfermedad impidiente, porque no acudió en todas esas largas horas que estuvo, y la realidad es que tampoco le conoció la cara en los seis meses siguientes, hasta que se produce la muerte de Nisman, o sea, él dio esa única declaración en condiciones muy inhóspitas, una persona que a partir de ese momento tenía que abandonar su vida anterior, pasar a la clandestinidad, despedirse de su hijo, de sus afectos, estaba entrando a un abismo, no eran, imagínate, las mejores condiciones para contar todo lo que puede y pudo contar, bueno, se le tomó esa declaración, la única, y bueno, la verdad que para mi sorpresa, Nisman no tuvo interés ni el día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, en conocerlo cara a cara. Entonces, la verdad que la agrupación de familiares Memoria Activa ya había pedido desde hacía un año y medio que fuera separado, porque decían que no estaba trabajando, que estaba ocupado de otras cosas, y uno tiene la impresión de que efectivamente hay dos etapas, en mi manera de ver, y te las puedo sintetizar, que esto también hay que decirlo, en un primer momento... Te propongo una cosa, porque si no se nos va... Hacemos un corte y en el próximo bloque hablamos de esas dos etapas que vos distinguís en el trabajo de Nisman, en lo que implica hoy, y en otros personajes que siguen teniendo mucho poder en la Argentina, como el juez Bonadio y el fiscal Moldes. ¿Cómo no? Bueno, seguimos en el próximo bloque con Horacio Luzki, acá autor de, entre otros, La explosión sobre el atentado a la AMIA. Seguimos con Horacio Luzki, investigador, periodista, escritor, hablando sobre el atentado a la AMIA, sobre los protagonistas de esta trama de encubrimiento, y en esta etapa estabas hablando del fiscal Nisman, que estuvo durante 10 años a cargo de la unidad especial, y vos decías que reconoces dos etapas, porque mi sensación, sin ser una especialista en el tema, sino mera periodista, de seguir la información, yo digo, a lo largo de 10 años este hombre hizo poco, más allá de la tragedia que haya implicado su muerte, como trabajo en la causa, no es que avanzó mucho. Vos decías, encontrás dos etapas, ¿cuáles son esas dos etapas? Que no son sustancialmente distintas de lo que estás diciendo, porque en lo que es, digamos, la investigación local y de la pista CIR y la pista policial, efectivamente se avanzó muy poco, pero hubo un primer momento donde había intentado ir por la pista del encubrimiento, que es el juicio que se está desarrollando ahora, y de hecho la presentación la hizo, y por eso llegamos a este juicio, y acusó a estos personajes que están procesados, incluyendo desde Delfino de Palacios hasta Menem, hasta Veraja, y en ese primer momento, cuando comienza a avanzar en esa dirección y con algunos aportes que cabe rescatar, le salieron al cruce, entre otros, bueno, un personaje que ahora es el titular actual de la AMIA, por ejemplo, que es el abogado Agustín Esbar, que en ese momento era asesor de la DAIA, y Nisman lo denuncia por coacción porque dijo que recibió un llamado donde lo coaccionó de que no siguiera avanzando contra Galeano, los fiscales y Veraja, porque le iba a tirar a toda la comunidad encima. Y también en esos años se produce esta situación que dio lugar para que Nisman denunciara por amenazas a Bonadio y también al Fino Palacios, porque, según dijo Nisman, todo ese grupo de gente estaba preocupado con que no fueran a vincularlos y a Corage también en las investigaciones. O sea, él hace esa denuncia y después se va a disculpar a la Embajada de Estados Unidos, que le dice, bueno, no vaya por el lado de las irregularidades, ocúpese de lo importante. Y después, efectivamente, nunca más profundizó en investigar, básicamente, quiénes se encubrieron y por qué, porque detrás de eso están los criminales. Ahora vos decís, bueno, detrás de eso están los criminales, y en esa trama que vos haces hincapié en tus distintos libros sobre el tráfico de armas como gran telón de fondo de toda esta tragedia, el tema de lo que significó también en la Argentina la presencia en su momento de Monser Alcazar, que ahora está preso en los Estados Unidos, traficante de armas sirios que salía en las revistas de actualidad y a quien le dieron ingreso a la Argentina y documentos, y el que estaba en migraciones en ese momento era el fiscal Moldes, quien sigue siendo, estaba en migraciones, después fue designado fiscal durante el gobierno, se puede decir, judicial de Corach, que era ministro de Interior en el gobierno de Carlos Menem, y hoy es fiscal federal de Cámara. Entonces, Moldes, por un lado, está en la oficina que le da el ingreso a la Argentina, este traficante de armas que se radica en la Argentina. Que además tenía un prontuario gigantesco. Claro, porque no era un señor desconocido, era conocido en el mundo como traficante de armas. Como traficante y vinculado a actos terroristas. Directamente. Bonadio también era secretario legal y técnico de Corach. Exactamente. El juez Bonadio, a quien Nisman denunció y ahora es el adalid de la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner, la ex canciller Timerman, por supuesto, traición a la patria que implica el memorándum. Pero ahí está la cuestión tan paradójica, que los acusados son los acusadores. Es decir, personajes que tendrían que dar explicaciones de qué papel tuvieron en esa trama, que no es ajena a atentado, son los que ahora están en funciones o judiciales o de asesores, justamente garantizando que la investigación no se la dé para ese lado. Vos mencionás la Secretaría Legal y Técnica. No solo vinculado, o sea, Alcazar no es por motivo de azar que vino esos años acá y que contó con el aval de autoridades nacionales e internacionales. Todos sabían que estaba acá y tuvo un hijo en la maternidad suizo-argentina en la época del atentado de la embajada. Tiene un hijo argentino. Él fue apoderado del gobierno de Menem para la venta de armas y fue, además, un hombre que era nexo con el presidente de Croacia. Baltasar Garzón lo investigó muy bien, le embargó fondos, lo puso preso por unos meses. Y cuando va preso, el operativo lo continúa Menem, que viaja a entrevistarse directamente con el presidente de Croacia. Yo toda esa secuencia la cuento en el libro La Explosión. Y el embajador de Estados Unidos en Croacia supervisaba a todos. O sea, acá había un operativo internacional que tenía que seguir llevándose a cabo. Y había que violar la ley para eso. Había que darle papeles falsos al alcazar, que le sacan en un santiamén el pasaporte y todo lo demás. Y sí, estaban moldes por un lado, estaba Bonadio, y estaban los decretos mentirosos, falsos, que decían que las armas iban a ir para un lugar y terminaban en los Balcanes. Entonces, todo ese grupo formó parte de una red claramente ilícita. Y lo que yo postulo, pero además periodistas como Urien Barri, La Nación, que investigó mucho el tema y muy fundadamente, sostenemos que acá lo que se abortó investigar es básicamente la pista de las armas. Es decir, hay claramente motivos para pensar. Ahí está el tema de la pista siria también incluida. Claro. Esto también hay que aclararlo. La pista siria no descarta a la iraní. Es sirio, iraní y local. Fue un emprendimiento conjunto. De hecho, agentes sirios que estaban acá con el tráfico de armas y croatas e iraníes tenían los mismos agentes marítimos, que era la agencia marítica llamada Turner, en el microcentro, que participaba en el operativo de armas. O sea, los mismos personajes iban de la mano en un montón de lugares, que yo los he detallado en el libro, y tiene que ver con eso. Entonces, se los seguía, pero no se los podía molestar. Eran elementos peligrosos, pero que en ese momento hacían negocios conjuntos. Cuando hay un daño colateral, por motivos que también es largo de explicar, pero a los que les interesen pueden leer los libros. Leer los libros que son más que fundados y atractivos. Además está contado en forma de película, de novela, para que sea más llevadero, pero la documentación e información es absolutamente verídica y constatada. Bueno, en determinado momento no se podía contar que había una sociedad con impresentables, con terroristas, o sea, que hubo un daño colateral. No solo eso, había que tapar todo y seguir con el operativo de venta de armas a esos mismos lugares. De hecho, pasó. Después del atentado a la AMIA, unos meses después, se reordenó el puerto de Buenos Aires, de donde era asesor legal el hijo de Carlos Coras, por ejemplo, y vino acá una delegación de croatas que trabajaban incluso con agentes del batallón 601 de inteligencia. Bueno, la cuestión es que unos meses después sale nuevamente un cargamento de miles de toneladas al puerto de Zagreb. Entonces no se podía investigar fabricaciones militares, no se podía investigar el puerto donde pasaba todo eso, y había que decir que los explosivos vinieron en un plato volador desde la triple frontera, con un coche, con un turbante, con un conductor suicida. Más o menos eso es así. Ahora, ¿y por qué crees que volaron la sede de la AMIA? Bueno, también a ver cómo sintetizarlo. Lo voy a hacer lo más corto posible. Menem financió su campaña, primero contra Cafiro y después para llegar al gobierno con aportes de más de 40 millones de dólares como piso obtenidos de países árabes y de grupos que estaban incidiendo y participando en la guerra de Medio Oriente. Lo hizo con un discurso antisionista, antiimperialista, virulento, eso está en revistas de la época, con las patillas de Quiroga, y prometiendo que iba a ser el hijo de la patria árabe ni bien asumiera el gobierno acá, que les iba a dar el misil cóndor, tecnología nuclear, que iban a poder, según en su momento denunció Jacobo Timerman, tener un puerto libre para temas vinculados a droga y a lo que se te ocurra. Y empezó a cumplir todo eso, puso al Ibrahim, que era un agente de inteligencia sirio que ni hablaba castellano a manejar la aduana, estuvo Jabran manejando los depósitos fiscales, estuvo Amir Ayoma, que era del partido Baat, como secretaria de Audiencias, pero por presiones de Estados Unidos y Israel, sonaron todas las alarmas y cuando empezó a cumplir con el tema nuclear y con el tema misilístico, hubo una pulseada que perdió. Le obligaron, pararon todo, se cerró Falda el Carmen, se paró un buque que ya estaba cargado en el puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, que iba dirigido a Teherán en diciembre de 1991. Él anunció por cadena nacional estas medidas, su primer viaje lo hace a Israel y Siria le prohíbe la entrada, que quería ir al pueblo de sus ancestros, a Yabrut, del mismo pueblo que era Monse de Alcazar, que era la familia Yabrut, un pueblo muy chiquito, donde todos jugaban a la bolita juntos, ahí se conocían todos, vuelve para acá el embajador, estoy hablando antes del atentado, hay una virtual ruptura de relaciones con Siria y lo empiezan a considerar un traidor. Hubo una pulseada muy muy fuerte que tuvo lugar en Buenos Aires y a partir de episodios donde Israel en Medio Oriente tiene enfrentamientos muy fuertes con Hezbollah, que era manejada por Irán, y mata al secretario general de Hezbollah, a la mujer, al hijo, bueno, una cantidad de episodios sangrientos propios. Sí, ¿a él cambia su alineamiento de estar jugando junto con Irán? ¿Se distancia de Irán? Una política dual todo el tiempo, o sea, hasta ese momento en Dirigentes Ismaelíes había la expectativa de que había un sector fundamentalista que por abajo de la cuerda se podía negociar. Entonces venían negociando, sí y no, te doy, no te doy. Se abren negociaciones de paz de Medio Oriente en Madrid y Irán es dejada afuera, participan un montón de países, esto lo viven como un desprecio, más algunos episodios bélicos que hubo en Medio Oriente, cuando tienen que responder, el lugar ideal era Buenos Aires, porque era matar varios pájaros a un tiro, era la venganza contra Menem, era el lugar donde tenía a toda su gente en los lugares claves, en inteligencia, infiltrados, en migraciones, en aduanas, etcétera, etcétera. Tenían todas las condiciones para hacerlo y además el presidente se iba a tener que callar la boca y contribuir con el encubrimiento. O sea que básicamente tenía que ser acá sí o sí. ¿De qué estás harto después de todo esto? Harto de ver cómo triunfan los malos y harto de cómo se malversa la expresión justicia, siendo que yo estudié en la facultad de Derecho y bueno, uno de pibe tiene cierto idealismo y ver cómo se ha pervertido tanto ese valor que es básico para la comunidad. Por eso me volqué tanto a escribir, porque la verdad no debería decir esto, pero no tengo mucha confianza en la justicia jurídica, la justicia del Palacio de Tribunales. Creo que a la larga la investigación, los periodistas que van contra la corriente, aunque sea dejan testimonio, a veces tarda muchos años, pero al final la verdad yo creo que sale. Y bueno, creo que es catártico también. A vos te debe pasar lo mismo. Sí, pasa. Pero habla de dos áreas que están fundadamente cuestionadas, como son la justicia y el periodismo. Porque el periodismo también, lo que uno ve y las cortinas de humo que se van instalando y que obnubilan e impiden que mucha gente piense mínimamente sobre las cosas reales que suceden, también es grave. Yo creo que es el peor momento del periodismo desde que yo tengo memoria. Y digo el peor momento, por ahí puede hacer ruido que no estoy dejando afuera la época de la dictadura, pero en la dictadura fue una cuestión de censura impuesta, de censura a fuerza de sangre y fuego. Lo que ahora se ve del servilismo, la venta por poder, por dinero y la falta absoluta de escrúpulos, yo creo que supera cualquier antecedente. Pero bueno, está bien, uno lo vive así en el presente, habría que tomar un poco más de distancia. Sí, uno ve lo que sucede hoy con las causas judiciales y con las decisiones de los jueces y de esto la verdad que dista de lo que uno cree que debe ser un Estado de Derecho. Pero creo que la causa AMIA es bien representativa, bien paradigmática de este manejo, de este entramado de connivencia entre poder político, poder judicial, impunidad, agentes de inteligencia, con una trama internacional que le da un contexto que lo hace más complejo todavía. Yo creo que resume ese famoso clima de... Bueno, no sé, el clima de época no se limita a esto, pero resume un poco lo padecido en las últimas décadas. Yo lo vivo así. Bueno, y para la última, ¿qué te preocupa de esto? ¿De qué? De este presente. De este presente me preocupa a veces pensar que esta situación puede llegar a congelarse. Los que ya tenemos algunos calendarios tirados y vivimos lo que fue el 2001 y bueno, el reinado del neoliberalismo, los jueces de hacer billetes y básicamente la explosión final del 2001-2002, que en ese momento pensamos, bueno, ya está, nos vamos al descenso para siempre, tendremos oportunidad de revancha, bueno, no importa la ascripción partidaria política, pero los que sentimos que hace algunos años la Argentina volvió a ser un país viable, respirable, con pymes, con cultura, con ciencia, con un país que no te avergonzaba, que podés estar de acuerdo en un 100%, en un 80%, no importa, pero que volvía a haber esperanza y futuro, vivir esto que se está viviendo, donde uno siente que quiere contar la verdad y resulta que no hay dónde, porque hay un monobloque mediático que lo tapa todo y que hay jueces que operan por teléfono en base a instrucciones políticas o de los servicios de inteligencia, que hay una devastación del mercado interno, que hay desocupación, que la gente que uno quiere está sufriendo, que la asistencia social desaparece, que, en fin, son tantos los temas, es tan agobiante, y bueno, como te decía antes, uno ahora ya no tiene 20, 30, bueno, y me angustia por un lado a nivel personal, pero ya me angustia también por mis hijos, o sea, este miedo de que esta situación conlleva una falta de reacción por la falta de verdad, ahí está la cuestión del insumo, del conocimiento y del periodismo, digo, ¿cómo es posible que haya gente que accione contra sus propios intereses? Y bueno, hay gente que a duras penas puede todos los días con su realidad, con ir a laburar, con volver y con ver un título en una pantalla de televisión, y con mucha suerte la portada de un diario, y no se le puede exigir ni enojarse a uno con que no se preocupe de informarse. No, tenemos un gran problema, estamos en una gran encerrona por la falta de cumplimiento del derecho a la información, que es un derecho básico de la sociedad contemplado en convenciones internacionales de derechos humanos, y que no está en agenda porque han logrado limpiarla. Bueno, la sociedad será mejor el día que la información sea considerada un derecho tan básico como el derecho de sufragar, que están tan directamente relacionados. Ojalá lo veamos. Bueno, ojalá, mantengamos la esperanza. Muchas gracias, Horacio, por la charla. Y nos vemos la semana que viene acá en Notas Verdaderas por QM Noticias. Gracias. Notas Verdaderas por QM Noticias.